Saludos amigos y melómanos de La Buena Música. Hoy les traigo un nuevo disco. Este LP es un 12 pulgadas que realmente es un single. La banda es los clásicos Guns N' Roses. Aquí tenemos el lado 2 o Size 2 con Night Train en su versión LP y You Are Crazy una versión acústica. Muchas veces las canciones que agregaban a los singles no aparecían en el álbum y eran consideradas rarezas. Y del lado 1 o Size 1, Welcome to the Jungle, que realmente ese es el single. Aún recuerdo el lugar donde compré este single y fue en discos y cosas. Mucha gente de Guatemala que colecciona música sabrán de esta tienda que fue muy popular en los 80's, parte de los 90's. Es el momento que escuchemos Night Train. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ¿qué les pareció este LP? ¿Ya lo habían visto? No olviden seguirme. Nos vemos. Hasta la próxima. Un gran saludo. Se cuidan. Y recuerda. ¡Ay! Gracias.